un poco de sentido y este es el video de la edad de la escuela y la ANGELA y la ANGELA en la UNDAD y la ANGELA y la ANGELA y la ANGELA y las otras que es un gano y la ANGELA ¿Por qué me lo ordeno? ¡Ay! Me disparan ¡Ay! Granada, si cayó aquí ¡Qué pendejo! Mira, están mis fragmentos ¡Ah, no! ¡La puntita, la puntita! ¡La puntita, la puntita! ¡La puntita, la puntita! ¡La puntita, la puntita! Yo tengo una pequeña maquinita ¡Me la voló! ¡La puntita, la puntita! ¡La puntita, la puntita! ¡Ay, se me acabó! Bueno, si lo utilizas al oscuro web, obviamente se te va a acabar, ¿no? ¡Ay, sí la di! ¡Sí la di! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención al objetivo! ¡Ah, ya me voy a bajar! Y con él bajonazo. ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! Y con el bajonazo, arma que nunca uso Ay, eso da mucha pena Al chile, por no matarme culeros, por no matarme Y luego tienes uno a la derecha, Draco, nomás que es un poco de cabeza Que ya lo mataron, güey Ah, fue el segundo que maté con un bajonazo Nos dio poder la canción abulida, bunda, eh Ahí arriba, bajando No mames, que bueno eres para dar pinches instrucciones Eh No mames, que bueno eres para dar pinches instrucciones Ya no, la no, la no, la justinca No, la no, la no, la no, la no No, la no, la no, la no, la no ¡Vayan por el mundo rápido! ¿Tú sabes la canción de I am blue? ¡Ah, sí! ¿Cómo suena? ¡I am blue! ¡Ahí lo mataron! Si la viola en vez de estar disparando con el hammer mejor fíjate que no te llegan por abajo Por debajo no está libre güey Por debajo no se vayanse güey, no hay nadie güey, están enfocando por el arco Ahí va, apenas, ahí va apenas va uno por la granada de este lado Ahí va llegando las escaleras güey ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Eso! Ahí va uno por el arco güey Está marcado en una placa de mí ¡Ah, da! ¡Venga, vea! Está libre por toda la zona de viajón ¡Van a reparar! ¡No! ¡Van a reparar! ¡Van a reparar! ¡Ah, no me quieran asistir la mía! ¡Ja ja ja ja! ¡Eh! ¡No me quedan asistir la mía! ¡Ja ja ja ja! Ahí están los últimos dos, güey, por este banco y por este banco. A ver... Está hasta arriba, güey. Vamos a la derecha. ¿Hasta arriba? ¿De el lado? Está marcado. Ah no, una bundita bundaay. No, una bundita bundaay. Ya bundita bundaay. Ya bundita bundaay. Ya bundita bundaay. Eso es todo. Vamos a la derecha. Pinche ruptos, güey. ¿Por qué dejaron de tocar, güey? No, 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 no. Este es, mamón. ¡Ay! No me deis 50%. Abundida bundaay. Recuerden que tengo el bajonazo, perro. Que se mueren. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se libre! ¡Estás libre! ¡Ay! ¡Me voy a matar! ¡Ay! 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 ¿Qué se les pasa? No, pues ya contenta que pasao. ¡Fuere, perro! ¡A cuchillo, perro! ¡A cuchillo! Se mataron a nuestro líder, que lo van a ir en el barrio. ¡Ah, cayó! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué ocurre la entrada? ¡Ya sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sí! ¡Chingue su madre! ¡No! ¡A aguanta! Hay unos segundos. ¡A aguanta cinco segundos! ¡Ah, te dije! ¡A aguanta! ¡No te muevas, vente! ¡No te muevas, vente! ¡Si tú te mueves, no te ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡No le vea alguna vez que echaba! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No, granada! ¡A que donde va! ¡A la vente! ¡Y se los chinga! ¡No mames! ¡Qué cabrón! ¡Pero como sé que eso no va a ocurrir! ¡Mejor vamos a preparar la siguiente oleada de putazos! ¡ monstrano! ¡Noooo! ¡No, gira! ¡No, gira! ¡No, gira! No se deja el motor tan fócilmente. ¿Cómo no? El bajonazo nos dijo que sí. Vienen por el medio, vienen todos. Uno está casi solo en el arco. Otro está por aquí en la mano. Hijo de su madre. Ok, no nos llega nadie. Tienes por ahí otro Abruc. A la izquierda. Iiii, me bajaron contigo. ¡Ay! Me bajaron bien rápido. Los rafores llegaron bien tarde. No, no. Me quiero que me cuelga. Paz, we. ¿Tiene el neypef? No, es arco Hay nadie por acá Está disfrutando a unos en el bajo nace Están disfrutando a unos por el bajo nace Está subiendo por atrás No, 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 no No, no Ah, no, no No, no No, no 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 Oye, eres bien malo para darle No, solo está libre, vete por debajo, no se viene por atrás completamente, no hay nadie, no hay nadie, va saliendo apenas uno hasta ellos, en vez de que me pares, no, está bajando, tenías que ser el de hasta abajo, es que no me aparece su líder, no hay nadie, viene uno por debajo, no se ve, ya subiendo las escaderas, ya vienen dos, vienen las escaderas de atrás, les llegó por atrás bien sabroso, llegan tres por nuestras ganadas, dos divorcios, ya entran unas ganadas, allá hasta atrás, va entrando al pasillo, ya están los dos ahí juntos, uno está atrás de Pilar, y otro está luego, luego, en entrar a la mano derecha, están atrás de Pilar, los dos están atrás de Pilar, ya te dejaron morir solo a uno, no mames, están ahí todavía, en el pasillo, sí, ahí sí, fracasaron, ahí siguen todavía, no mames, No, 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 no. No, 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 no.